Hola a todos, soy DonPJC y esto es Minecraft Pues no, no es Minecraft, esto es un crasheo que me ha pasado con el Minecraft Que me pasa cada 20 minutos y bueno, me estorba la verdad bastante No, no sé, o sea, esto no entiendo lo que es Mi Minecraft está crasheado, ¿no? Tal, 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 no entiendo cómo puedo arreglar esto Así que si alguien lo sabe, se lo pongo aquí, ¿vale? Para que pueda verlo, yo se lo voy bajando para que lo pueda leer Y él lo pueda pausar tranquilamente Y bueno, y si sabe más o menos lo que es Pues que por favor me ayude, si puede ser Así que bueno, eso era todo Y no espero que os guste, espero que sepáis cómo solucionar este problema Y así podré subir más Minecraft más rápido Y ya está Y mejor, ¿no? Más cómodo y tal Sin miedo a que se me crashe Sin miedo a tener eso, el crasheo Intentar jugar rápido, etc. Así que Pues nada, muchas gracias de antemano Y nada, hasta más ver Adiós Adiós Gracias.